hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles pues amigas aquí amigas en esta ocasión vamos a elaborar estas puntas que les puse por nombre olas del mar la idea de ponerle nombre es para identificar los vídeos ya estas puntas son muy sencillitas y a la vez muy muy elaborados laboriosas pero muy bonitas y vamos a trabajar en ellas normalmente amigas siempre doy el final ahora quiero empezar a dar un como es no el principio ya voy a aventajada entonces aquí hago estos medios puntos y voy a desbaratarlo para haga de cuenta que se va a empezar la servilleta aquí en esta parte de aquí entonces hacemos son dos monitos perdón monitos no puntos bajos pero con una con una vuelta y una sola sacada y son 23 3 4 5 6 si usted no quiere poner ese zig zag puede hacer el punto hasta abajo por decir así amigas así y hacerlo los 5 así verdad si usted no quiere hacer el zig zag yo les he dicho aquí que a mí me gusta ese trabajo verdad ahí son 3 a ver aquí se me quedó son 2 3 4 y 5 entonces ya de aquí se haría esta vuelta de aquí entonces a mí no me gusta así porque queda muy zancón me gusta el zig zag eso ya es a gusto de cada persona entonces como no voy a hacer esto aquí en esta primera vuelta hago medios puntos y me doy la vuelta y hago 4 cadenas 1 2 3 4 entonces con una vuelta en la parte de aquí y hago 2 sacadas hago una cadena y lo voy a introducir aquí entonces son un cuadrito 2 cadenas 2 a ver son 2 aquí son el número 3 1 2 3 y hacemos otro más para que sea el número 4 a ver voy a aventajar más siento que me está quedando es que estas estas puntas apenas las estoy aprendiendo dos cadenas lo estoy aprendiendo ahorita y por eso se me estaba olvidando con dos cadenas es que estaba haciendo otro trabajo y me vengo a otro y de pronto se me olvidó entonces 1 2 2 2 3 de dos cadenas y 4 muy bien de dos sacadas entonces son 1 2 3 4 damos la vuelta y hacemos dos cadenas es 1 2 y lo hacemos dos cadenas más entonces aquí a ver sin vuelta metemos nuestra aguja y agarramos aquí y ahí mismo cerramos entonces hacemos el que yo le llamo pellizquito 1 2 nuevamente aquí agarramos juntos son dos dos monitos con su pellizquito de dos de dos sacadas 1 2 y nuevamente y nuevamente se le agarra aquí entonces son tres y este va a ser el número 4 de dos sacadas 1 2 cadenas nuevamente metemos aquí y sacamos entonces hacemos dos cadenas y lo introducimos en ese en ese pilar nuevamente dos cadenas y lo introducimos aquí entonces aquí lo vamos a hacerle aquí sino que vamos a hacer aquí vamos a hacer solamente una cadena y de dos sacadas y de dos sacadas entonces aquí hacemos otra cadena y lo introducimos aquí entonces como ven son 1 2 3 4 cuadritos ¿verdad? 1 2 2 3 4 y son tres pilares que son esos este no lo contamos porque aquí vamos a hacer 8 pilares aquí son 2 2 3 4 5 6 7 y el 8 lo vamos a poner aquí para asegurarlo de dos sacadas entonces una vuelta y metemos la aguja en esta parte y una sola sacada y nuevamente volvemos a hacer estos puntos de aquí ¿verdad? para seguir avanzando en nuestra costura con 2 3 4 5 con 5 está bien ese espacio y nuevamente volteamos nuestra costura y otra vez hacemos 4 cadenas 1 2 3 4 y lo introducimos aquí de dos sacadas hacemos 2 cadenas 1 2 y buscamos esta parte de aquí y hacemos un pilar 2 cadenas nuevamente 1 2 y buscamos esta parte de aquí de dos sacadas 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 y saludo 2 cadenas y metemos la aguja para hacer el pellizquito y así vamos a hacer 4 pilares con su pellizquito, aquí ya me anda pasando, él va haciendo 3, 2 , que son dos pilares otra vez, su pellizquito de dos cadenas y aquí el ultimo para masizar una, dos y hacemos dos cadenas y lo ponemos en la parte de aquí este pilar hacemos otras dos cadenas y nos pasamos aquí una, dos una cadena y lo hacemos aquí en la parte de aquí no acá, sino aquí para que sean una, dos, tres cuadritos entonces una cadena y nuevamente vamos a hacer los ocho pilares este es el primero y aquí y venimos haciendo lo mismo así todo alrededor pues amigas aquí venimos terminando nuestras puntas olas de mar quería enseñarles el final yo siempre les enseño el final para que así ustedes vamos a cerrar aquí para macizar con dos vueltas entonces hacemos una vuelta y vamos a hacer ya la última a ver vamos a ver qué pasó aquí porque lo veo muy zancón una vuelta y una sola sacada muy bien otra más aquí mismo una dos tres cuatro y esta otra la vamos a hacer aquí cinco entonces aquí ya nos vamos a dar la vuelta y vamos a hacer cuatro cadenas una dos tres cuatro entonces con una vuelta lo vamos a introducir aquí de dos sacadas dos cadenas y vamos a pasar dos dos pilares dos cadenas otros dos pilares otra vez dos cadenas y otros dos pilares dos dos cadenas y en el último entonces aquí volteamos nuestra costura y vamos a hacer cuatro pilares con un pellizco una dos una dos para hacer el pellizco entonces ahí está el primero uno dos agarramos aquí y y se jalamos nuevamente son dos ese es el número tres y hacemos el cuatro sobre este pilar y el pellizco uno dos parece que quiere llover ya se oyen las gotas de lluvia nos vamos a dar la recién porque si no aquí sabe que hay muchos rayos una una vuelta y vamos a a introducirlo aquí otra vuelta y lo vamos a introducir aquí nuevamente otro aquí ya le estamos quitando un poquito de vuelo porque ya andamos cerrando ¿verdad? entonces aquí ya vamos a hacer las ocho ocho pilares dos tres cuatro cinco seis siete y el número ocho el ocho lo vamos a hacer aquí y vamos a introducirnos en la parte de aquí y aquí cerramos ya toda nuestra vuelta entonces nos queda de esta manera aquí todavía podemos hacer arriba pero ya nos quedaría muy encimado ¿verdad? nos faltarían estos que sería bueno hacerlo ¿verdad? porque dejen veo me siento presionada porque tenemos el agua encima ya una dos tres cuatro cinco que sean a ver no miento miento ya no sé ni qué estoy haciendo estoy nerviosa a ver muy bien ahora sí ya de a dos una dos 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 pilares una dos otros dos pilares y uno más para hacerlo aquí volteamos nuestra costura ahora sí ya nos va a quedar mejor y vamos a hacer los pilares con pellizco una dos una dos disculpen si estoy muy a quemar ropa ¿verdad? muy apresionada pero es que ya se nos vino la lluvia y este y aquí saben que hay muchos rayos a ver a ver a ver dónde nos fuimos muy bien de dos a cada otro pellizco ahí vamos tres otro más otro pellizco y en este último ahora sí ya vamos a rematar una vuelta un pilar otra vuelta otro pilar otra vuelta y otro pilar entonces aquí ya no vamos a hacer estas de aquí sino que aquí vamos a cerrar y ahora sí colorín colorado hemos terminado entonces aquí rematamos porque el agua ya está encima entonces es de la forma que nos quedan estas puntas este olas del mar le ponemos un nombre para reconocer este los videos que vamos haciendo de puntas para así ya identificarlos con más facilidad entonces mira amigas es de la forma que queda nuestro trabajo queda sencillito de una sola vuelta pero muy bonito pues es todo amigas espero que les haya gustado muchas gracias dale clip en me gusta y suscríbete pero mientras tengan los salud y fuerzas estaremos aquí haciendo creatividad para ustedes amigas